Es típico esto que pasa en las casas, que queremos tener flores, queremos tener hierba, queremos tener plantas medicinales, algo con que alinear las ensaladas y no tenemos dónde. Los espacios a veces son re chicos y no sabemos dónde tener tanto macetero. Hay una solución re buena y se la voy a mostrar ahora. Un jardín vertical, eso que uno lo puede armar y colgar de la pared, como un cuadro, pero vivo, no se lo pierda, está re bueno. Antes de comenzar el armado del marco, debemos marcar la cubierta superior e inferior a 7,5 milímetros del borde para los tornillos y a 15 milímetros del borde mismo. Las laterales también tenemos que marcarlas a 15 milímetros. Estas marcas a 15 milímetros es para hacer coincidir las líneas y nos quede parejito. Ahora debemos encolar los cantos del soporte superior del marco, el que uniremos con los laterales usando las prensas para firmar las tablas. Luego perforamos con la ayuda de un taladro, usando una broca de 3 milímetros. Ponemos dos tornillos de 6 por 1 a 5 octavos por lado. Repetimos el mismo procedimiento con el soporte inferior. Una vez que tenemos nuestro marco listo, es el momento de poner la tabla trasera, que será la plancha de 117 por 57 centímetros que tenemos por ahí cortada. Luego encolamos el interior del marco, donde irá la trasera y la fijamos. No debe quedar pegada a los bordes del marco, porque luego tendremos que poner la madera para el anclaje, hay que dejarla separada 15 milímetros. Para instalar la tabla trasera, podemos usar un mazo de goma y así con pequeños golpes la dejamos en la ubicación correcta. Terminamos la fijación usando el atornillador eléctrico, colocando 3 tornillos de 6 por 1 a 5 octavos por cada lado del marco. Ahora haremos un sistema de drenaje para que no se acumule el agua dentro de nuestro jardín vertical. Para hacerlo, tomamos las 4 tablas de 57 por 15 centímetros y marcamos una marca a 28,5 centímetros del borde lateral, es decir, en el centro de la tabla y dos marcas más en los extremos, a 14 centímetros de ambos bordes laterales, deberán estar a 5 centímetros del borde inferior. Ahora perforamos sobre cada marca con el taladro y la broca de 8 milímetros. Marcamos en los laterales 4 puntos con 30 centímetros de separación entre cada uno de ellos, ubicamos las tablas de los puntos marcados y les damos una inclinación de más o menos 45 grados. Con el taladro y la broca de 3 milímetros, hacemos 2 perforaciones guía desde adentro del cajón hacia afuera y repetimos el proceso con las 3 líneas restantes. Para el anclaje utilizaremos las 2 tablas de 50 por 20 centímetros, cortaremos ambas por la mitad con un ángulo de 45 grados. Con la ayuda de una sierra circular de 40 dientes y 7 pulgadas cortamos con mucho cuidado. Volvemos a repetir este paso y tendremos ahora 4 tablas. Tomamos 2 de ellas y las fijamos en la parte trasera del mueble, separada unos 60 centímetros una de la otra. Las otras 2 tablas restantes son las que deberán fijarse al muro donde queremos colocar nuestro jardín vertical. La separación entre las tablas debe ser igual a las del mueble. Con la pistola calafatera aplicamos silicona en todas las junturas de la madera. Hay que cubrir todos los espacios y si se pasa con la cantidad, obvio que hay que retirar los excesos. Ahora ya podemos aplicar el sellante al agua con una brocha. Protegemos todo nuestro jardín. Ahora terminamos el proceso de sellado aplicando polietileno, o sea, vamos a forrar con plástico toda la parte interna de nuestro cajón. No olvide hacer unas perforaciones al plástico donde habíamos hecho los agujeros para el drenaje, así el agua va a escurrir sin problemas. Y ahora que ya tenemos listo nuestro jardín vertical, podemos comenzar a poner las plantas que seleccionamos. Lo primero es preparar nuestro sustrato, el sustrato es la tierra que va a firmar la planta. Así que lo haremos con dos partes de tierra de hoja, una de turba, una de vermiculita y una de perlita. Debe poner ojo, dejar las plantas que más agua necesitan en la parte baja de nuestro jardín, porque esas son las que van a recibir todo lo que va escurriendo desde arriba. Yo les recomiendo dejar todo este encatrado reposando tranquilamente, por una, idealmente dos semanas. Finalmente debemos anclar nuestro jardín al muro que seleccionamos. Y listo, eso es todo, disfrútelo, con esto nuestro jardín vertical está listo. Ve que era fácil, si cualquiera lo puede hacer, por algo esto se llama hágalo usted mismo. Se puede y la tienda lo ayuda con lo que sea. Y mejor aún, estamos en YouTube, así que suscríbase al canal de YouTube, hágale click a la campanita y nos va a tener con todas las novedades permanentes en su casa. Le damos solución a mil problemas. Ya sabes, Facebook es otra buena alternativa para seguirnos. Que le vaya muy bien y hasta otro programa. Adiós. 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 Adiós.